este lunes entramos a la recta final del señor de los cielos 9 ya últimas semanas para despedirnos de estas nueve temporadas es un hecho que a lo largo de todos estos años hemos disfrutado de bastantes personajes de la historia de aurelio casillas de los casillas en general así que a ver en qué termina todo esto lo que es un hecho es que esta historia continúa pero ya no en otra nueva serie llamada la dinastía casillas eso ya todo mundo lo sabe rafael amaya ya se despidió de la serie así que a ver qué es lo que termina pasando siento que esta novena temporada estuvo un poco flojita por así decirlo empezó bien con acción lo que también me gustó y me encantó mucho esta novena temporada fue cuando aurelio casillas y sus hombres fueron a atacar al cabo así es en su fortaleza hay la felina con los misiles esos que lanzó desde larga distancia y cayeron desde el cielo eso estuvo impactante y la verdad estuvo llena de producción esas escenas a mí me gustaron muchísimo todo se veía bastante bien bastante real y eso fue algo que disfruté muchísimo la verdad si esos capítulos estuvieron llenos de de potencia estuvo bastante interesante a mí me gustó mucho déjame saber aquí en los comentarios qué es lo que más les ha gustado esta novena temporada qué opinan de la parejita de esta de rutila casillas y diego les está gustando no les está gustando qué tal ven a mecha como la mujer de aurelio casillas porque he visto muchísimos comentarios con respecto a eso que no como que no están contentos de que mecha se quede con aurelio casillas que preferían a la corina o también a la mónica robles entre otras cosas no y que ni ahora pues como que tampoco es el caso como que no se pensaba que nina podría llegar y también imponer pero realmente la gente está opinando que nina la monarca la amiga de rutila la cantante pues simplemente también está de más así que a ver qué es lo que pasa en esta novena temporada pero estos últimos capítulos lo siento bastante flojitos a decir verdad porque son dos ocasiones en las cuales nos han no sé nos han este dicho no pues en los próximos capítulos estará impactante y estará esto y que el otro y simplemente no hay mucha acción por ejemplo con lo de ricardo almenar cuando intentó acabar con aurelio casillas poniéndole un 4 y todo eso cuando intentó hacerse pasar por diego para que éste prácticamente lo maten y luego salga almenar atacar con todos sus hombres tampoco pasó absolutamente nada y nos tuvieron hay una semana y con que hay que mañana que mañana y nada y ahora con el evento de la felina este creíamos que iba a ser este no sé que todo iba a detonar que los colombianos iban a lanzar sus bazucazos y todo eso y que los casillas también iban a andar ahí abriendo fuego pero realmente no pasó ni mucho pues como dijo aurelio casillas se ve que esto nada más fue así al al ice va que fue no sé de sorpresa nada más este fue ahí no no fue planeado con con certeza fue bastante improvisado dijo aurelio casillas y yo creí y muchos creíamos que la cosa se iba a poner bastante interesante bastante complicada y iba a haber muchísima acción pero realmente no duró ni cinco minutos y de hecho ya mucha gente ya lo veía venir porque bien los comentarios que decían seguramente esa acción no va a durar ni cinco minutos y dicho y sí entonces a ver qué es lo que termina pasando ismael no fue al evento de la felina de hecho el ismael empezó a decir como que los dejaron escapar que no sé qué yo pienso que si el ismael hubiera estado los hubiera seguido y todo eso pero bueno como les digo amigos ojalá que ahora en el rescate de la felina el cabo asimismo este cabo milton jiménez va a tratar de interceptar el convoy que va a trasladar a la felina para ya darle cuello de una vez por todas antes de que la lleven a una prisión de máxima seguridad asimismo también aurelio casillas se va a encontrar en ese mismo momento para intentar rescatar a la felina y que no la encierren ojalá por dios ojalá que esos capítulos estén llenos de intensidad y si se vea mucha acción y aunque se derrame sangre casillas y se derrame sangre de los colombianos esté bastante fuerte porque ya estamos ante la última temporada y por lo tanto deben de haber muertes así que a ver qué es lo que termina pasando así que estén pendientes y activos no sé ustedes pero déjenme saber su opinión déjenme saber aquí en la cajita de comentarios qué es lo que piensan en resumen de esta novena temporada que la verdad la estoy disfrutando como nunca porque sé que es la última y me encanta y la verdad 10 de 10 pero sí hay veces en las cuales como que se encuentra un poco flojita las este la acción por así decirlo